muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal si queréis una cuenta chetada con 150 millones todo comprado todo desbloqueado estadística al máximo nivel la cuenta estaría costando 50 euros bueno chicos hoy os traigo un magnífico otro con magnífico masterpad en el car mid haciendo pruebas pues bueno ha salido el método vale haciendo pruebas probando todos los días llevo probando todos los días método nuevo en el car mid hasta que me ha salido este método chicos así que nada chicos queda hasta el final del vídeo para que lo entendáis bien y adentro vídeo bueno chicos lo que necesitamos es tener la arena world o el club nocturno vale y también el car mid bueno chicos lo que vamos a hacer nos vamos a subir aquí al centorno yo por ejemplo lo he sacado del taller b1 de la arena y nos vamos a dirigir al car mid vale nos vamos a dirigir para allá es totalmente solo sin ayuda chicos totalmente solo sin necesidad de esos métodos de acelerar suelta acelerador que ha salido nuevo en el car mid vale de que tienes que acelerar luego soltar corriendo opción abrir el mapa y actividad no hace falta nada de esos chicos así que nada vámonos al car mid y vais a ver cómo es un método fácil y sencillo como veis estoy solo no tengo a nadie para grabar lo que es el paso de coger un vehículo pero bueno os lo voy a enseñar hasta que pido el recebandito vais a ver cómo parpadea vale mi muñeco con eso sabemos que estamos bugueados chicos bueno dejamos aquí el centorno vale y nos vamos a dirigir aquí al car mid vale vamos a entrar para adentro me esperamos que no entre la verdad que es bastante sencillo chicos llevo ya probando más de una semana llevo probando métodos pero probando vale hasta que he descubierto este pedazo de métodos chicos y nada chicos quería compartirlo con vosotros porque la verdad que es bastante sencillo bastante fácil y no hace falta ni acelerar ni soltar el acelerador ni nada es más fácil de lo que creéis bueno chicos vamos a venir a elegir los coches que hay aquí para probar vale vamos a elegir uno de ellos cualquiera yo por ejemplo voy a elegir este voy a dar triángulo y x chicos vale nos va a meter dentro esperamos chicos que nos cargue y nada chicos aquí no hay que hacer absolutamente nada no hay que irse allí al fondo que si acelerar y no es más sencillo de lo que pensáis chicos así que aquí que es lo que vamos a hacer por muy sencillo no nos vamos a mover y vamos a mantener presionado triángulo vale y antes de que termine llenarse la barrita opción vale y como veis abro esto vale se quedaría así vale o sea triángulo pulsado y antes de que termine la barrita opción vale así que ahí vamos y le damos opción vale como veis se queda ahí en lo de salir del c a lps o sea del car de la pista de prueba vale nos da la opción de salir y también tenemos el mapa abierto conforme nos da la opción de salir fuera chicos por aquí cuando veamos así en la pantalla vale lo único que le vamos a hacer vamos a abrir el mapa y vamos a elegir una actividad chicos yo por ejemplo siempre elijo esta vale le vamos a dar cuadrado y x solamente vale no presionamos nada más chicos vais a notar una serie de pantallazos aquí vais a notar una serie de pantallazos vale vais a ver un pantallazo y habéis visto uno mario vais a notar un par de pantallazos así que nada vamos a esperar que cargue la actividad veis como hay los pantallazos que da ahí estamos ahora una vez que cargue no tenemos que esperar chicos directamente nos salimos de la actividad círculo y x vamos a aparecer invisible en el tejado del car meet y mucha gente se preguntará pero si estoy en invisible me tendré que unir a alguien que esté en una actividad no chicos hay una cuenta vale que he descubierto que está en una sesión por invitación vale en robo lo único que tenemos que unirnos a es a un amigo que esté en sesión por invitación vale yo en mi caso o aconsejo que uséis una cuenta llamada vale wintry clary 63 vale o lo dejaré de todas maneras el local en la descripción o lo dejaré también en el vídeo vale a lo largo del vídeo os lo dejaré vale o en la miniatura os dejaré cuál es la idea de esa persona vale que está en sesión por invitación yo también en la descripción lo pondré vale si no en la descripción los comentarios así que nada chicos lo único que tenemos que hacer doble botón ps no unimos aceptamos la primera y cancelamos la segunda vale si nos dice que es de puntería diferente en el caso de que nos diga que le demos a la x y nos suba a la nube nos dirá que esto es una sesión por invitación y nos bajará aquí de nuevo vale bueno aquí veis chicos yo le he dado unirse aquí ya me estoy uniendo vale a esa persona ahí estamos esperamos que os tenga detalles lo único que vamos a hacer vamos a a presionar x en la alerta chicos presionamos x como veis está en un muñeco y nos dice que es privada que es por invitación chicos bueno pues que haremos aquí vale con nuestro personaje y bueno lo único que tenemos que hacer vale como veis es muy sencillo tenemos que unirnos a un amigo que esté en una sesión por invitación vale que sepamos nosotros que está por invitación nuestro amigo vale en el caso de que no pues ya sabéis que os acabo de decir una cuenta que puede estar en invitación vale yo llevo ya probando los dos días y siempre está en invitación esa cuenta vale nunca sale de invitación vale así que se llama wintry cleric 63 vale así que nada ahora nos vamos a dirigir a la arena world chicos donde hemos sacado este pedazo de vehículo vale vámonos para allá es bastante sencillo chicos no hay que liarse ni nada cuando estemos invisibles tenemos que unirnos a una persona que esté en una sesión por invitación vale un amigo que esté en una sesión por invitación vale lo único que tenemos que hacer chicos para que nos baje y aparezcamos ya con nuestro muñeco para que no sigan invisibles una vez que hagamos eso bajamos a por nuestro vehículo vale del tejado bajamos a la calle y cogemos nuestro vehículo y nos vamos a ir a donde lo hemos sacado yo en mi caso la arena world vale así que nada me vengo para acá puntito azul planta del taller B1 y como veis esos pantallados chicos en pantallazo blanco hay grandes triángulos y como veis chicos el método funciona a la perfección chicos ahí se va mi cochecito ahí se va chicos así que nada voy a pedirle ese bandito para que veáis que funciona vale y no es feis chicos aquí no hay nada de corte bueno como veis aquí está el ese bandito le doy triángulo y aquí lo tenéis chicos ya estamos bugueados así que nada chicos no os puedo mostrar lo que es coger un coche vale pero como ya sabéis estamos bugueados vale ya lo habéis visto parpitando el personaje pues bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita los que sois nuevos y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós